Vamos con más, ahora a contarles que en el país ya se habla de una reducción en la inflación de la economía, misma que puede generar beneficios a países dolarizados, como El Salvador, donde la moneda se mantiene estable, esto según los bancos internacionales y estudios recientes de una universidad privada en el país. Veamos. Por primera vez en tres meses, la inflación económica del país se redujo de un 6.67% a 6.55%, registro que presentó el Banco Central de Reserva para finales de abril. Sectores como el agua, electricidad, combustible, muebles, restaurantes, hoteles, artículos de hogar y comunicaciones representan una baja en el precio de sus servicios. Pero, ¿a qué se debe que la inflación baje? Según el estudio de una universidad privada del país, para que esto suceda, se deben subir las tasas de intereses y limitar el gasto público. La alternativa más cercana es la compensación de los aranceles que fueron suprimidos temporalmente a la gasolina, para que estos no impactaran con otros productos de primera necesidad. Según el Banco Mundial, El Salvador y Nicaragua son los países promedios que alcanzarán un crecimiento de 2,9% este año y 1,9% el siguiente. Pero, ¿será que este factor es perceptible para algunas personas? A pesar de que el precio está, o sea, parejo, siempre afecta a la economía. ¿Considera usted que no le ha beneficiado? Sí ha beneficiado, porque la alta sería más grande, pero siempre afecta a la economía. Ha ayudado bastante, la verdad, porque antes me duraba poco con lo que llenaba, ¿verdad? O sea, no podía julear porque estaba demasiado cara. Hoy que ha bajado, sí, puedo llenar el tanque. Por último, según el informe de país, para este año el dólar se mantendrá a un margen de 7,6% en condiciones estables. No obstante, no es el mismo resultado para el euro, donde se vio afectado con un menos 2,5% a causa del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Dani Guarita, Noticiero Hechos.